Después de realizar un recorrido por el Parque Papagayo y constatar las condiciones en que se encuentra actualmente, el gobernador Héctor Astudillo Flores dio posesión como director a Carlos Ortegón Alvarado, quien sustituyó a Mario Hernández Zamora, mismo que por cuatro años desempeñó el cargo que hoy deja. En el evento de toma de protesta estuvo presente el secretario de Desarrollo Social del Estado, Mario Moreno Arcos. Se ha tomado la determinación de nombrar a Carlos Porfirio Ortegón Alvarado como el nuevo director. De tal manera que en el uso de mis facultades voy a proceder a tomar toda la protesta. Carlos Porfirio Ortegón Alvarado protesta a usted guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución del Estado Libre y Soberano de Guerrero, así como las leyes que de una u otra emanen y cumplir fiel y patrióticamente con los deberes del cargo. El director general del Parque Ignacio Manuel Altamirano, conocido como Papagayo, ¿protesta usted? Sí, protesto. Le deseo mucho éxito. Cuenta con todo nuestro apoyo. El Parque Ignacio Manuel Altamirano sigue invadido de basura y las fuentes se secaron por el descuido que se tuvo. Yo creo que está descuidado. Hay muchas cosas que hay que valorar porque están y yo creo que atenderlo. Por lo tanto, a mí me parece muy importante que el gobierno del Estado, siendo que es el que maneja el parque, el que tiene la propiedad en esta circunstancia, pues haga un proyecto urgente para tratar de mejorarlo, ¿verdad? No se trata de venir a responsabilizar en este momento a nadie. Yo creo que se trata de hacer un trabajo de conjunto entre todos y todas, pensando en que este es un espacio para las acapulcañas y los acapulcaños. Sí. Y que debe estar en otras condiciones. Héctor Astudillo Flores reafirmó que se realizará un diagnóstico para ver la inversión que se aplicará y corregir los errores que se cometieron, mismos que afectaron al parque Papagayo, que es de los habitantes de Acapulco. Primero hay que hacer un diagnóstico. ¿Cuánto las haces? Un diagnóstico, cómo está, incluidos, por supuesto, los pajaritos y todos los animales que están. Y todos los que tienen adentro, los que están adentro, por qué están adentro, y todo esto con cuidado, ¿no? No se trata de venir a generar ningún problema, se trata de venir a mejorar las cosas. Carlos Ortegón Alvarado desempeñó el cargo de coordinador de giras del gobernador Héctor Astudillo Flores, delegado de la Sede Sol Federal, así como director del Sisi, entre otros cargos. Hoy es el director del Parque Papagayo. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.